Se presentaba Atlético en el Monumental sabiendo que su adversario San Martín de San Juan está arriba en la tabla de posiciones y por eso esta era una buena chance para ganar y descontar puntos recordemos que con un triunfo quedaba a 3 de la promo y a 5 del ascenso directo Trujet por no tener a Juárez y a Arrieta repitió el dibujo táctico empleado en Jujuy con un 4-4-2 que parecía bastante cauteloso al menos a mi entender para jugar como local un partido que debía ganar esta será la más clara de la crema en los primeros 45 minutos con el remate de Nico Castro que tapa bien el arquero Pornsnik una para el conjunto Cuyano, vuelca mármol y el cabezazo de Sánchez que se iba por sobre el travesaño Trujet que daba indicaciones mandando el equipo para adelante pero solo frente a la platea porque en la práctica el equipo no atacaba demasiado y el planteo era conservador Nico Castro prueba con este remate que se va a la estratosfera, le costaba mucho a la crema generar fútbol Castro otra vez con la bola detenida, peina Carnielo y el balón que se iba por sobre el travesaño Atlético hacía el gasto pero las más claras eran para el conjunto San Juanino como en este tiro libre del defensor Sánchez que daban el travesaño fue la más clara del primer tiempo para los San Juaninos aquí se duerme en la salida el equipo de Quique Rabina, recupera la pelota a la crema Castro va para Gigli que no se decide a patear al arco intenta el centro, está claro en esta imagen que grafica de algún modo lo que fue el partido para la crema no salió nada, Airaudo y esta gran atajada evitando una situación también propicia para los visitantes que perdía el uruguayo Alonso aquí pasa de largo esbrun el centro y Penco que intentando cabecear prácticamente despeja como si fuera un defensor de Atlético otro remate de media distancia del uruguayo Alonso que en este caso pasa cerca del primer palo de Airaudo y esto es prácticamente todo lo que sucedió en los primeros 45 quedará tiempo para esta de Lucas Bobaglio que intentó una palomita que se fue por arriba del arco del equipo San Juanino y esta última imagen del siempre controversial Quique Rabina que por momentos es un sinónimo del antifútbol no bueno ya lo era cuando jugaba así se fue el primer tiempo con el marcador cerrado y con un partido parejo y bastante aburrido 49 Nico que adoro